Bueno, este es el parque de Garagoa, lleno de árboles originales, me gustó ese parque, vea la neblina como secuela por los árboles. El municipio no es frío, lo que pasa es que está neblina, bueno hay neblina ahorita, pero el clima, acá es un clima medio, o sea es calorcito, vea ahí se ve por la vegetación, y vea la matica de café en este café que hay en el parque, uno de tantos que hay acá, muy bonito. Zona cafetera de Boyacá, que belleza, Boyacá es original, aquí es la zona cafetera, el eje cafetero boyacense. Bueno, los dejo porque voy a probar el bizcocho de vino y una rica agua de panela.